Guiones y guionistas, capítulo 353. Hoy vamos a ver cómo podemos crear una historia de pez fuera del agua. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del contextual mundo de los guionistas y el sorprendente arte de los guiones. Bueno, como habéis oído ya en la presentación, hoy vamos a hablar del recurso narrativo de un pez fuera del agua. Pero bueno, ¿en qué consiste este recurso narrativo? ¿Cómo podemos utilizarlo a la hora de crear nuestras propias historias? Muy bien. Hoy vamos a ver cómo funciona este recurso que da muy buenos resultados en comedia, pero no solo en comedia, ¿no? Como demuestra, por ejemplo, la metamorfosis de Kafka. Pero bueno, eso va a ser después porque antes tengo que recordaros, como siempre, que en la plataforma cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas, que tenemos cursos que nos enseñan a escribir guiones de cortos, de largos, de documentales, de series, cómic, videojuego, bueno, lo que queráis. Ya hay 58 cursos a día de hoy y cada semana salen tres clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de escritura creativa, en el que estamos viendo recursos de grandes escritores para proponer ejercicios que estimulen nuestra escritura y creatividad. Hoy vamos a ver cómo trabajar la autobiografía de la mano de Maya Angelou. Y bueno, los que seguiréis a la plataforma en Facebook ya lo sabréis, pero para lo que no os lo digo, porque esta semana estamos haciendo un sorteo junto a nuestros amigos de Filmarket Hub, que ya sabéis que se encargan de contactar a guionistas que tienen guion con productores y productoras que busquen guiones. Muy bien, pues estamos sorteando una suscripción de seis meses al mercado online de Filmarket Hub, que incluye, entre otras ventajas, un descuento del 50% en la inscripción al concurso de guión o la inscripción gratuita a las convocatorias abiertas de Pitchbox. De hecho, esta semana está abierta la convocatoria de la nueva edición online de Madrid Pitchbox para largometrajes y series en desarrollo. Muy bien, pues para participar lo único que tenéis que hacer es ir a la página de Facebook de Guiones y Guionistas, ahí le dais like a la publicación y nos cuentas quién es tu guionista favorito y cuál crees que es su mejor trabajo. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, incluso podéis compartir esta publicación con los típicos amigos que tienen por ahí guiones y que están buscando productor. Venga, adelante vuestra oportunidad porque tenéis hasta el 23 de octubre a las 5 de la tarde. Y ahora sí, nos vamos a ver de qué hablamos cuando estamos hablando de un pez fuera del agua. Bueno, en el lenguaje coloquial existe una expresión, ¿no? Que me imagino que conoceréis todos, que es como pez en el agua y que se dice que cuando una persona se siente muy a gusto en un ambiente, ¿no? Acorde con su manera de ser o de actuar. Está muy a gusto en el musito y dice, hombre, estás como pez en el agua, ¿no? Muy bien, pues en narrativa la expresión un pez fuera del agua expresa justo lo contrario. Es decir, cuando un personaje, que bueno, normalmente suele ser el protagonista, se encuentra en un ambiente en el que no se encuentra cómodo porque es totalmente ajeno a él. Y este estado de gran contraste es lo que provoca el conflicto principal de la historia. Es decir, que el mero hecho de que este personaje esté en un lugar fuera del agua, que se sienta como pez fuera del agua, bueno, pues eso realmente es el conflicto. Y para que este concepto tenga sentido, el personaje no sólo tiene que estar en un ambiente nuevo, sino que dicho ambiente tiene que ser totalmente extraño y que le haga sentirse incómodo, ¿no? Porque bueno, a fin y al cabo, o sea, ¿qué pasa si sacamos a un pez del agua? Bueno, pues que se ahoga, ¿no? Y que durante por lo menos unos segundos, hasta que vuelva otra vez al agua, se va a sentir bastante mal. Pues ese es un poquito el objetivo que se busca con este recurso, ¿no? O sea, tenemos que encontrar a un protagonista y poner en un lugar donde no encaje y, claro, cuanto menos encaje en ese lugar, mejor. Y después lo que tenemos que hacer es forzar la situación para que nuestros protagonistas lo pasen lo peor posible, ¿no? Sí, sí, y digo lo peor posible porque, claro, es un recurso, ¿no? Este el pez fuera del agua que funciona muy bien con la exageración y cuando llevas la premisa al límite. Y este concepto, la verdad, del pez fuera del agua puede trabajarse en la creación tanto de programas televisivos como de películas o series. Si nos vamos, por ejemplo, a hablar de televisión, ¿no? De los programas televisivos, el formato televisivo que más ha utilizado, el concepto de un pez fuera del agua, es el reality show de seguimiento o los docu-show o docu-show, como también los llaman a veces. Es decir, son los programas en los que un anónimo o famoso, ¿no?, se va a adentrar en una realidad totalmente diferente a la suya y, a partir de ahí, tiene que vivir ante las cámaras pues esta nueva condición y tiene que aprender de la experiencia. Es decir, pillamos al famoso o al anónimo, lo ponemos en un lugar donde no encaje nada, ¿no? Cuanto más contraste muchísimo mejor y nos dedicamos a grabar, pues eso, todas las situaciones que le van a ir ocurriendo. El primero de estos formatos al salir al aire, ¿no?, o por lo menos el primero que al cual yo tengo acceso es Simple Life, Simple Life, ¿no? El reality de Paris Hinton y Nicole Richie, ¿no? No sé si lo recordáis, bueno, si no, buscad, buscad en YouTube el tráiler. La verdad es que es bastante divertido. Aquí, básicamente, lo que hacía Paris Hinton y Nicole Richie es dejar los teléfonos móviles, las tarjetas de créditos, el status de celebrity, o sea, dejarlo todo y se iban a mudar durante un mes con una familia de Arkansas, es decir, una familia del típico Estados Unidos profundo, 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 ¿no? Y además, la gracia que se ve en el primer episodio es que ya no saben muy bien dónde van. Entonces, como que se van de compra, van súper de lujo, se meten en el avión privado y que aparca ahí, que aparca, que aterriza ahí en medio de Arkansas y nada, ahí les piden todo, las tarjetas, tal, 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 les sacan todo el lujo y les ponen una furgoneta y dicen, venga, iros aquí para la granja, ¿no? Y bueno, y luego la serie, la verdad es que bastante divertida. Imaginaos, ¿no? Para Paris Hinton, bueno, hay una escena buenísima que les dan un dinero, ¿no? Con un listado de cosas para que vayan a la supermercada a comprar y, claro, las tipas flipan, ¿no? Al ver el pollo, a ver todas estas cosas que ellas nunca habían comprado en persona y, claro, luego van a pagar y, claro, como estas señoritas son millonarias, nunca saben lo que es llegar con el dinero justo y decir, no, no, no puedes comprarte todos estos productos. Claro, ellas siempre toda la vida han ido con tarjeta y han comprado lo que han querido, ¿no? Y es como de, no, 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 claro, tienes que empezar a mirar el precio, ¿no? Y bueno, todo esto luego hay un momento también con una vaca y tal que le meten el brazo. Bueno, es muy divertida la serie, la verdad. Bueno, la serie del reality show porque ellas hacen de sí mismas, es un reality. Y funcionó también que luego hubo varias temporadas, ¿no? En unas se formaron un campamento, en otras se hicieron intercambio de esposas. La verdad es que jugaron bastante con el formato. Bueno, hay otro formato que se llama The Secret Millionaire de Channel 4, que en España también creo que se llamó El Secreto, hicieron una versión. Bueno, aquí se ponía a un rico en la mesa de un pobre, ¿no? El concepto. Es decir, un empresario iba de incógnito a convivir a una familia pobre y después de sentir en carne propia las dificultades por las que pasan los colectivos más desfavorecidos, pues al final el millonario desvelaba su identidad y claro, ahí ya sí que luego ponía al pobre en su mesa ofreciéndole ayuda económica o un trabajo. Claro, como decía antes, estos formatos funcionan cuanto más grande sea el contraste, mejor, ¿no? Cuanto más millonario sea el hombre y luego la familia sea más pobre, pues mejor. En el formato, por ejemplo, famous, rich and homeless, un grupo de personajes populares, los típicos celebrities, famosetes, bueno, pues viven durante 10 días como si fueran indigentes. Los celebrities estos son abandonados a su suerte en una calle, totalmente, claro, vestidos, disfrazados un poquito ya como de medio homeless, ¿no? No les ponen ahí con todos sus lujos. Irá y les dejan ahí en la calle sin dinero, sin pertenencias, para que se busque la vida durante 10 días con sus 10 noches, ¿no? Y mientras tanto, obviamente, se está grabando todo con cámaras escondidas, cámaras a distancia, micro cámaras, un poco toda la secuencia, ¿no? De cómo se va buscando la vida, con todos los indigentes con los que conviven, con los que se juntan y bueno, se supone que es para que vibrar un poco toda experiencia totalmente alejada al mundo que son niños acostumbrados, ¿no? El mundo de los famosetes y de las fiestas y del lujo. Y este concepto, por ejemplo, se puede llevar incluso más al límite, ¿no? En el programa, por ejemplo, Perdidos en la tribu, no sé si lo conocéis, bueno, básicamente la frase, el eslogan era tres familias, tres tribus primitivas y tres destinos desconocidos que se convertirán en la aventura de sus vidas, ¿no? El, por ejemplo, en la versión española, lo que se hacía era, se enviaba a tres familias españolas, ¿no? Y se les alejaba de la civilizada vida occidental y, claro, aquí la gracia era un poquito como el Simple Life, sin que supieran dónde iban, bueno, pues se les metía en un avión y, claro, al final se les llevaba a convivir con algunas de las tribus más antiguas del mundo. Y, claro, allí, una vez que estaban allí, ¿no? Durante, creo que eran 21 días, bueno, pues tenían que adaptarse a las primitivas formas de vida de estos anfitriones. Se tenía que desenvolver en el entorno salvaje y convivir con ellos, ¿no? Durante un tiempo, pues eso, no solamente con completos desconocidos, sino con otras normas, ¿no? Y otras culturas totalmente alejadas a las suyas. Hay otra vez donde este viaje ya no es tanto geográfico, sino en el tiempo, ¿no? Como demostró el programa Curso del 63, que, bueno, también se hizo una versión que se llamó Curso del 73 y que, bueno, os estoy hablando del programa español, que es una adaptación del reality show inglés Datil Teach-M, en el que 20 jóvenes tenían que convivir en un internado adaptado como en el año 1963. Claro, aquí el único elemento de tecnología actual eran los micrófonos, ¿no? Que llevaban los concursantes y las cámaras, ¿no? O el confesionario donde contaban cómo se sentían o pedían ayuda psicológica. Y, claro, aquí, bueno, el primer episodio, que es el que muestra las normas, claro, era un poquito como el de Simple Life. Directamente cuando veías a todos estos jovencitos que tenían que dejar el teléfono móvil, porque, claro, en los años 60 no había teléfono móvil, o de repente la ropa que traían decían, no, no, a las chicas, por ejemplo, no puedes llevar este tanca porque en esta época no se llevaba este tipo de ropa interior, ¿no? Y luego, claro, vivir, pues, con esas normas. Había profesores que eran súper, ¿no?, de disciplinadura. Y, claro, aquí el pez fuera del agua, la gracia de todo, bueno, aquí no era un pez, era literalmente como si fueran un grupo de peces, ¿no?, fuera del agua. Pues la gracia es eso, ¿no? Ver cómo vivían como hace 50, 60 años, ¿no? Si ya nos vamos al mundo de la ficción, bueno, este concepto del pez fuera del agua puede utilizarse realmente en cualquier género cinematográfico. Pero hay algunos en los que es más sencillo, ¿no? Como, por ejemplo, la ciencia ficción. Porque, claro, por poneros algunos ejemplos, claro, casi siempre que contamos una historia de viajes en el tiempo se recurre a la técnica del pez fuera del agua. Es decir, un personaje viaja al pasado y se encuentra en un contexto muy diferente al que está acostumbrado y tiene que adaptarse. Es un poco como veíamos en lo de clase del 63, ¿no? Claro, aquí el contraste y el conflicto están garantizados, ¿no? Y, claro, y si el personaje viaja al futuro, pues también está fuera de su ambiente, ¿no? Si recordamos el clásico Back to the Future, Regreso al futuro, bueno, pues ahí el protagonista creo que iba a los años 50, ¿no? Y, claro, allí hay otras reglas y otras tecnologías, por decirlo de alguna forma. Y, claro, él tenía que manejarse en esa nueva realidad, pero por otro lado también tenía la ventaja de conocer la historia, ¿no? Y lo que ha pasado desde entonces hasta el presente. Y se juega con todo eso, ¿no? Algo que, por ejemplo, no le pasa a los personajes que vienen del pasado hasta el presente. Es decir, los que viajarían al futuro desde un pasado. Como, por ejemplo, la película francesa, Los Visitantes. No sé si la recordáis, si la visteis, es una película, bueno, en Francia fue, vamos, la más vista de la década. Y en ella, bueno, unos peculiares personajes de la Edad Media eran trasladados por arte de magia, ¿no? A finales del siglo XX. Y, claro, ahí ellos completamente desorientados, en un mundo totalmente desconocido y hostil para ellos, intentaban, de todas formas posibles, ¿no? Un poquito volver a su época. Y luego, por otro lado, claro, estos hábitos y estas costumbres medievales estaban sembrando el desconcierto entre todos los demás personas de la actualidad, ¿no? Un auténtico pez fuera del agua, ¿no? Y si seguimos pensando en ciencia ficción, claro, muchas películas sobre extraterrestres que llegan a la Tierra se basan en el recurso, en este recurso, ¿no? Del pez fuera del agua, ¿no? Esa es la base, por ejemplo, del extraterrestre, ¿no? Es decir, un alienígena que tiene que adaptarse y conocer cómo funcionan los humanos en el planeta Tierra. Y es un recurso que realmente da muchos resultados en comedia, como demostraron las series Morka Bindi, o Mi Marciano Favorito, o ALF, un clásico ALF, o la película, por ejemplo, Mi novia es una extraterrestre. Y, claro, si hablamos de comedia, ¿no? En una historia de un pez fuera del agua, podemos encontrar dos situaciones diferentes. Por un lado, un personaje normal dentro de un mundo cómico, y, por otro, un personaje cómico dentro de un mundo normal. Por volver un poco a los ejemplos de los que hemos hablado antes, las historias de viajes en el tiempo suelen incluir a un personaje normal en un mundo cómico. Y, claro, el choque cómico se produce a la detrás en este nuevo mundo y todo lo que va descubriendo el personaje normal, ¿no?, que vive en un personaje actual, en ese mundo, ¿no? Ya sea, pues, un mundo pasado o un mundo futuro, ¿no? Como, bueno, no sé si os recordáis, por ejemplo, el dormilón de Woody Allen, ¿no?, que hay un hombre, ¿no?, un hombre escongelado erróneamente y es despertado 200 años después en este futuro hipotético, ¿no? Pues, claro, ahí, obviamente, la comedia está servida. Y funcionaría, bueno, como os decía antes, con el personaje normal en ese mundo cómico que se encuentra. Luego, por otro lado, la mayor parte de las comedias sobre alienígenas del espacio entran dentro de la categoría de un personaje cómico dentro de un contexto normal, ¿no? Una serie, por ejemplo, como ALF o incluso una película como ETL extraterrestre, claro, encuentran el sentido del humor en ese gran abismo que existe entre la perspectiva cómica del personaje y la realidad convencional, es decir, la nuestra, que ahora le rodea. Pero, vamos, utilicemos un método u otro, sí que este recurso es muy útil para hacer comedia. Bueno, y vamos a terminar viendo algunas opciones que tenemos si queremos generar una historia de pez fuera del agua. La primera de las opciones es cambiar su tiempo enviando el personaje al pasado. Claro, aquí nuestro personaje puede interactuar con personajes que tienen que ver con el mismo, con sus ancestros, ¿no? Como, por ejemplo, el regreso al futuro o con alguna trama que tenga que ver con su presente actual. Y luego también el contraste con vivir con medios menos evolucionados en el pasado también te va a generar muchos conflictos o mucho humor si lo que estás haciendo es una comedia. La segunda de las opciones es enviar al personaje principal al futuro. Si el personaje vive en el presente, entonces va a viajar a un futuro que no conocemos y la película, bueno, pues especulará con ese futuro y con las características de este mundo, ¿no? Pero, claro, también existe la posibilidad de que el personaje sea del pasado y el viaje no sea a la actualidad, ¿no? Como el ejemplo anterior que veíamos de los visitantes. Entonces, claro, ahí el contraste es inverso, ya que al ver a alguien del pasado manejarse con la tecnología actual, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se produce el conflicto y la comedia, si es una comedia, claro. La tercera de las opciones es transformar al protagonista drásticamente y que viva fuera del agua en su propio contexto. Es decir, todo el contexto va a ser igual y lo que es transformado, lo que cambia es el propio protagonista. Claro, una profunda transformación, como por ejemplo la que vive Gregorio Sansa en la metamorfosis de Kafka, puede hacer que un personaje viva como pez fuera del agua en su propio contexto. Este cambio puede ser externo, ¿no? Como hemos visto en la metamorfosis, o como por ejemplo vemos también en Big, ¿no? La película de Tom Hams, que pasa de ser un niño a un adulto. Y le vemos a este adulto, que en el fondo es un niño, pero en un cuerpo de adulto. Pero este cambio, además de externo, claro, también puede que sea solamente un cambio interno, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, sería la película What Woman One, ¿no? ¿En qué piensan las mujeres que se amaban España, no? De con Ben Gibson, creo que era, ¿no? Claro, bueno, es una película en la que un publicista que era como muy machista, muy egocéntrico, ¿no? Bueno, pues acababa electrocutado en la bañera por culpa de un secador, pero sobrevivía milagrosamente y empezaba a escuchar los secretos y pensamientos de las mujeres que le rodeaban. Claro, aquí el pez fuera del agua es un hombre dentro de este mundo femenino y dentro de sus pensamientos. Un personaje que, claro, a las mujeres solamente las miraba, obviamente, de la parte superficial, pues de repente, al escuchar todo en sus comentarios, se sentiría, pues, eso, como un pez fuera del agua, ¿no? Hay otras películas donde los cambios son solamente superficiales, como, por ejemplo, Tootsie, ¿no? En la que un actor se disfraza de mujer para conseguir trabajo y eso, obviamente, cambia su realidad. O, con faldas ya lo loco, ¿no? En Some League Like It Hot, en la que dos músicos se disfrazan de mujeres para oír de unos gángster y, claro, se enrolan en la banda femenina y acaban eso, acaban viviendo entre un mundo de mujeres, ¿no? Que piensan que ellos también son mujeres, aunque son hombres. Y, por último, la cuarta opción es transformar drásticamente el contexto del protagonista enviándolo a un contexto extraño. Dentro de esta categoría, bueno, entrarían, por ejemplo, las historias de supervivencia que cumplen el mito de Robinson Crusoe. Historias, por ejemplo, como Náufrago, ¿no? La de Tom Hams o El Marciano, ¿no? De Martians, en las que el protagonista, pues, queda atrapado en un medio nuevo y hostil y, claro, tiene que sobrevivir en él. Aunque no siempre es un medio sin civilizar, ¿no? Que también se puede dar el ejemplo contrario, ¿no? Como vemos en la película, por ejemplo, Tarzán en Nueva York, un clásico, ¿no? Que se lleva a Tarzán de la selva y se lo mete en Nueva York. O incluso las versiones de Perdidos en la tribu, que os comentaba antes, ¿no? De una familia, de una civilización occidental que se llevaba a vivir en una tribu. Bueno, pues luego se hizo una versión en la que eran los miembros de la tribu los que viajaban a nuestra civilización y, claro, la familia que había convivido con ellos era la que le enseñaba un poquito, pues eso, cómo funciona nuestra civilización. Dentro de este punto también, por ejemplo, encajan las historias donde el protagonista, ya sea de una forma voluntaria o involuntaria, va a viajar a un contexto extraño donde tiene que cumplir un objetivo, ¿no? El objetivo o el deseo de esa película. Un ejemplo de esta categoría, por ejemplo, sería La Sirenita o su versión, su adaptación de un 2-3 Splash, que son películas en las que una sirena sale a la superficie en busca del amor de un humano. Y va a tener que manejarse la película, bueno, ya está acostumbrada a funcionar debajo del agua, bueno, pues va a tener que funcionar encima del agua en el mundo de los humanos. Y así, tras ver estas cuatro opciones con las que podemos trabajar, terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto en que consiste el recurso del pez fuera del agua. Si pensáis que le puede ser útil a alguien, pues nada, compartirlo en redes sociales, decídselo por mail, por whatsapp, boca a boca, terraza a terraza, como queráis. Decidle que aquí tenemos este podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contactéis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!